Muy buenos días a todos. Voy a compartir pantalla como habitualmente hacemos y voy a desconectar mi cámara para facilitar el tráfico y desplego el chat para intercambiar reflexiones, preguntas y a su vez si surge algún problemita en el sistema me lo hagan saber. Por supuesto la misma recomendación de siempre, interrumpan, pregunten, intercambien todo el tiempo que entiendan necesario. A ver, acá Magdalena Carabio dice, quería hacer una consulta, me llegó por mail que habían publicado en el modelo de ensayo. Ah, perfecto. Magdalena, estás en lo correcto, los ensayos todavía no se subieron, lo vamos a estar haciendo ahora sobre el fin de semana. Muchas gracias por tu consulta porque era un aviso que tenía aquí estipulado indicarles y se me estaba pasando. Vamos a cerrar el análisis de este archivo que ustedes tienen en la plataforma de modo y que han recibido ya hace unos cuantos días el archivo que corresponde a módulo 1. Quedan algunos aspectos finales para analizar, así que voy a aprovechar estos minutos para cerrar el contenido de módulo 1 y nos vamos a vamos a destinar el resto de la jornada a ya entrar en lo que llamamos el módulo 2, que también como siempre van a tener el archivo en formato PDF y además van a tener la grabación de la clase. Con respecto al archivo número a lo que denominamos módulo 1, quería detenerme ya en los últimos diapositivos, concretamente en este esquema tomado del libro de Chapin y colaboradores, donde aparece este esquema que en muchos de los ensayos lo han utilizado como guía para estructurar. Este es un esquema que trata de ejemplificar el análisis de cualquier sistema independiente, independiente de su naturaleza, en términos de factores externos, lo que aquí aparece como forzantes, ¿no? En otros textos ustedes lo pueden encontrar como sinónimo de forzantes, impulsores de cambio, ¿no? Todo lo que son factores internos que podemos englobarlo dentro de dos grandes capítulos, lo que muchas veces llamamos capital humano y capital natural y todas las interacciones entre estos dos componentes y las respuestas que tiene el sistema. Las respuestas en términos de un conjunto de bienes y servicios, pero desde la perspectiva si esas respuestas se están asegurando la persistencia del sistema o esas respuestas van a generar un cambio en el sistema, muchas veces vinculado a problemas de no sostenibilidad, lo cual nos permite identificar dos grandes tipos de cambio, transformaciones que son, que denominamos intencionales y no intencionales, ¿no? Vamos de luego a profundizar sobre estas alternativas. Este esquema tiene para mí una gran utilidad porque nos permite definir, y estos son los puntos que me quiero detener en la jornada de hoy al inicio, en una serie de conceptos como vulnerabilidad, adaptación y transformación, pero además nos permite entender los vínculos y las interacciones entre los mismos, ¿no? Y es lo que en los próximos minutos vamos a estar transcurriendo. Cuando nosotros estamos hablando de exposición, estamos hablando, como indica acá la definición, de una serie de componentes del sistema, sean personas, medio de vida, servicios ecosistémicos, infraestructura, bienes económicos, sociales, culturales, que pueden ser afectados adversamente por forzantes externas. Esas forzantes externas pueden ser eventos climáticos extremos, procesos de contaminación, deutrofización, transformaciones muy drásticas de uso del suelo hacia prácticas no sostenibles. Como se imaginarán, la lista es muy grande, pero todo eso caracteriza la exposición. Volviendo al esquema anterior, fíjense aquí en la parte izquierda, justamente ese conjunto de forzantes que están incidiendo y gobernando parte de la dinámica del sistema caracterizan justamente este término que denominamos exposición. Quería hacerle una pregunta, si ustedes visualizan en su pantalla la manito, el indicador que yo estoy usando y que estoy visualizando en mi pantalla. ¿Ustedes lo visualizan bien? Ah, perfecto, perfecto. Lo voy a seguir utilizando entonces. Gracias por la confirmación. Bueno, otro concepto, el de vulnerabilidad, lo podemos definir de una forma extremadamente simple. Hay obviamente definiciones más elaboradas y sofisticadas, pero podemos tomar este punto de partida y luego complejizarlo. La vulnerabilidad lo entendemos como la propensión o la predisposición para que el sistema sufra efectos que entendemos que son adversos. Adversos en el sentido de que hay parte de las respuestas del sistema que desaparecen o que el propio sistema pierde su configuración y se transforma en su configuración y se transforma en otra cosa. Como ven, la vulnerabilidad involucra varios componentes. Involucra, por un lado, el conjunto de forzantes externas que están incidiendo y está integran en el análisis propiedades intrínsecas del sistema que de alguna manera condicionan la respuesta y a su vez incluye un componente central que es la capacidad de adaptación que vamos a definir en unos minutos. Acá en el slide aparece una definición operativa de qué entendemos por catástrofe cuando estamos hablando de sistemas socioecológicos. Lo incluí aquí porque este término, digamos, tiene un significado muy preciso en el campo de la dinámica de sistemas complejos. Y bueno, muchas veces los textos pasan a utilizarse de una forma más laxa y me pareció oportuno incluirlo aquí en este primer archivo. Cuando estamos hablando de una catástrofe en sistemas complejos estamos hablando de alteraciones severas en el funcionamiento de un sistema, por ejemplo, de un ecosistema o de una comunidad de organismos o de la sociedad en su conjunto. Y esto obviamente puede alterar la producción y la generación de servicios ecosistémicos claves para el bienestar humano o pueden, digamos, terminar con el propio sistema. En ese sentido, muchas veces vinculado a esto, aparece los análisis de riesgo. Y los análisis de riesgo, que es otra herramienta que vamos a estar profundizando más adelante en el curso, tiene que ver con una estimación justamente en términos estadísticos, como van a ver, los análisis de riesgo siempre se expresan en términos de probabilidades o a veces combinan ciertas estrategias cualitativas en el sentido semi-cuantitativas, perdón, riesgo alto, bajo, medio. Pero el análisis de riesgo es básicamente cuál es la probabilidad de justamente tener alteraciones severas en parte de los subsistemas, de un sistema socioecológico o en el conjunto del sistema socioecológico. Fíjense que aquí decíamos que la vulnerabilidad entonces es el análisis integrado de la exposición, la sensibilidad que tiene nuestro sistema y dentro de esa sensibilidad un componente central es la capacidad de adaptación. Y esa capacidad de adaptación involucra una serie de atributos que tienen que ver con la capacidad de aprendizaje, integración, innovación, etc. Bueno, esta es una definición concreta de resiliencia que la hemos estado discutiendo e intercambiando con ustedes en las clases previas, pero un concepto, digamos, el original de resiliencia de la década del 70 a cargo de Holin, básicamente definía la resiliencia como la capacidad de retornar que tiene un sistema frente a disturbios, manteniéndose en un rango acotado de estructura y funcionamiento. Cuando estamos hablando de rango nos estamos refiriendo a una diversidad de variables que pueden ser sociales, educación, desarrollo, económicos, como flujo de capitales, ingresos per cápita o atributos del dominio del subsistema, digamos, natural, biodiversidad, producción de alimentos, etc. Hoy día, eso lo vamos a ver también más en detalle, el concepto de resiliencia se ha sofisticado y este esquema que estamos viendo nos sirve mucho para entender ese proceso de evolución que ha tenido el concepto de resiliencia y hoy se define como el análisis conjunto de la capacidad de adaptación y de transformación. ¿Qué entendemos por adaptación? Bueno, la adaptación es una capacidad que básicamente de lo que nos está hablando es de qué capacidades instaladas hay de aprendizaje y hay algunos autores que incluyen aquí la anticipación en un sistema socioecológico y esto básicamente involucra la capacidad que tenga el sistema de combinar experiencia y conocimiento ajustando justamente las respuestas frente a esos cambios en las forzantes externas o cambios que ocurren en procesos internos del sistema, manteniendo los aspectos centrales de la estructura y su función. Como ven, la adaptación es un componente clave de la resiliencia. Sin capacidad de adaptación no tenemos resiliencia. Y en ese sentido, este esquema de shaping, todos estos esquemas muy buenos que se incluyen en el libro, en realidad son todos desarrollos de la esposa de shaping. Y por último, me quiero centrar en este término de transformación. Cuando estamos hablando de transformación, básicamente estamos hablando de la capacidad de crear un nuevo sistema. Y la creación de un nuevo sistema, como muy bien lo indica aquí, puede ocurrir de forma intencional o de forma no intencional. Hay transformaciones que son un objetivo central. Piensen en el combate de la indigencia, la extrema pobreza, la erosión de suelo, el control y sostenibilidad de los recursos pesqueros, etc. Hay procesos de transformación que tienen un objetivo claro y una serie de estrategias y de acciones del propio sistema para generar esa transformación. Pero hay muchas transformaciones que son absolutamente no intencionales, ocurren de forma no intencional, no buscada, y son dos grandes tipos de transformaciones. Acá tengo una pregunta de Ingrid Romero que dice, ¿la capacidad de amortiguación o de absorción no está considerada también en el análisis de la resiliencia? Por supuesto. En la clase pasada nosotros hacíamos una distinción entre dos conceptos fundamentales, que son la resiliencia y la resistencia que tiene un sistema. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En la resistencia el sistema no sufre ninguna alteración frente al impacto de las forzantes externas. Es decir, el sistema mantiene su estructura, su funcionamiento y obviamente su respuesta. Lo que ocurre cuando estamos frente a un caso de resiliencia es que el sistema cambia por un periodo de tiempo su estructura, su funcionamiento y obviamente las respuestas. Pero tiene la capacidad de volver a esa configuración previa a la perturbación o shock. Esa es la gran diferencia entre resiliencia y resistencia. Por lo tanto, cuando uno habla de amortiguación o de absorción, puede estar frente a situaciones que corresponden a la resiliencia o la resistencia. Depende de si efectivamente el sistema ha perdido su configuración y lo ha recuperado en el tiempo. En la resistencia vos tenés una absorción total del shock sin perturbación en la organización del sistema. No sé si ha quedado claro Ingrid ese punto o prefieres o deseas profundizar en algún aspecto central. Muy bien, voy a saltar al diapositivo 162, puesto que hemos estado viendo varios de estos puntos de la interdisciplina, la multi, la inter y la transdisciplina. Y justamente tiene que ver con, bueno, cómo efectivamente construimos análisis que sean multi, inter y transdisciplinarios. Tanto para el análisis, el estudio, para entender aspectos fundamentales de la estructura y funcionamiento de estos sistemas. Sino también para poder gestionarlo. Entonces, esto implica esencialmente trabajo en grupos de personas y la interacción entre grupos de personas que tienen no solo diferentes dominios disciplinares, sino que además tienen una cantidad de atributos muy disímiles desde el punto de vista psicológico y de las interacciones sociales. Esto significa que realmente los trabajos multi, inter y transdisciplinarios son un desafío realmente muy grande. Y seguramente ustedes ya lo están anticipando, toda la emergencia reciente de revistas científicas vinculados a estos campos o la emergencia de institutos o programas en distintas universidades, etc. Con este perfil, si ustedes lo analizan, son todos ejemplos muy recientes, es decir, los más antiguos corresponden hacia finales de la década de los 90, ¿no? En esta área de sistemas socioecológicos. Ahora, un elemento que es central, más allá de todas las barreras que pueda haber dentro de las capacidades individuales, de cómo interaccionar con otras personas o dialogar con otros integrantes que vienen de dominios disciplinares distintos, es que hay una particularidad en el sistema que no debemos perder de vista y que muchas veces genera las principales barreras y limitaciones. que es la propia estructura de educación universitaria o terciaria, ¿no es cierto? Eso tiene una serie de vinculaciones con la generación de corporaciones, ¿no es cierto? Y esas corporaciones, en esa dinámica de mantener espacios de trabajo, nichos laborales, se generan también una serie de aspectos que, si no los tenemos en cuenta y no los manejamos adecuadamente, se transforman en barreras muy importantes en la construcción de este tipo de abordaje. Obviamente, como se imaginarán, este es un tema apasionante y para analizar con mayor detenimiento, así que si quieren profundizar este tema, con mucho gusto lo hacemos. Pero lo importante es que en esa integración, en ese desarrollo de investigaciones donde asisten diferentes dominios disciplinares, hay un proceso individual que también puede ser muy dramático para algunas personas. Y es justamente el abandonar esa zona de confort y entender que, bueno, que el dominio disciplinar que uno trae no es suficiente para abordar la totalidad del objeto de estudio, ¿no? Eso que de repente para algunas personas lo pueden incorporar y asumir sin mayores dificultades, en otros casos puede ser un elemento muy conflictivo, ¿no es cierto? En el proceso interno me refiero. Por último, me parece importante cerrar este bloque retomando algunas de las reflexiones y comentarios que hacíamos en relación a la investigación transdisciplinaria. Porque ahí el desafío es aún mayor y el desafío es aún mayor porque en la investigación transdisciplinaria, más allá del diálogo y la interacción entre los dominios disciplinares, hay un esfuerzo muy grande por dialogar con otros e interaccionar con otros sistemas de conocimiento. Aquel que tiene el gestor, aquel que tiene los usuarios del sistema, y eso es un desafío aún mayor. ¿Cómo podemos integrar esos diferentes sistemas de conocimiento, ponerlos en el mismo nivel o estatus en la mesa del diálogo? Y es un gran desafío que muchas veces requiere de personas que vienen del campo de la psicología social o de la antropología para que efectivamente esos procesos puedan llevarse hacia adelante. Me termino con este slide que me gusta muchísimo, que es una de las grandes reflexiones de Charles Darwin, que no nos olvidemos que no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni tampoco las más inteligentes. Simplemente sobreviven las que mejor se adaptan al cambio, ¿no? Una reflexión muy vigente en el contexto actual, sin duda. Muchachos, estamos cerrando entonces el análisis de lo que corresponde a módulo 1 y vamos a pasar a módulo 2. Es decir, hemos estado analizando nuestro objeto de estudio, las particularidades que tiene, las aproximaciones que podemos recorrer para estudiarlo, cómo combinamos los enfoques reduccionistas con los enfoques sistémicos, qué ventajas y qué aporte nos hacen, nos pueden hacer las distintas aproximaciones, los dominios disciplinares, las construcciones multi, inter y transdisciplinarias. Ahora vamos a dar un paso y nos vamos a detener cómo podemos, nuestro sistema opera en un contexto muy particular, que es el antropoceno y es lo que vamos a comenzar a analizar en los próximos minutos. Pero, por supuesto, quiero dejar unos minutos para, si ustedes tienen preguntas, consultas sobre este contenido que hemos estado transcurriendo prácticamente las últimas tres clases, con mucho gusto las analicemos con mayor profundidad. Adelante. Anímense. Yo tengo una pregunta, Néstor, aunque no la tengo clara y capaz que es un poco abstracta, pero dijiste que la adaptación podía ser tanto a cambios internos como externos. Y la parte de que la adaptación sea para cambios internos es como que me hace como ruido en el concepto en sí. No sé si capaz con un ejemplo o algo así lo puedo entender mejor. Sí, perfecto, perfecto. Es muy buena la pregunta, ¿no? Porque generalmente cuando nosotros pensamos en capacidad de adaptación, siempre lo pensamos de forma casi exclusiva a lo que son cambios en los factores externos, en las forzantes o impulsores de cambio, como prefieran llamarlo. Pero muchas veces nosotros tenemos cambios en la dinámica interna. Te pongo un ejemplo simple que hemos puesto sobre la mesa en varias oportunidades acá en el curso. Cuando tú tomas, por ejemplo, el sistema de ganadería pastoril en el Uruguay, ¿no? Y tenés que resolver problemas vinculados con la adaptación al cambio climático. Obviamente hay una serie de factores externos que son claves. Bueno, la variabilidad en el régimen de precipitaciones y los posibles cambios que tengamos en el mediano y el largo plazo en esa forzante. Eso es un factor externo. Pero vos tenés un cambio interno en el sistema y es que la población que se dedica a la ganadería es una población muy envejecida y que no tiene renuevo. Generalmente los hijos no se dedican a la ganadería. Y eso es un cambio en la dinámica interna. Y si tú querés adaptarte, ese tema, ese factor, esa condición interna, en este caso vinculado al capital humano, lo tenés que considerar porque es esencial en tu capacidad de adaptación. Si no hay renuevo, si no se incorpora gente joven, si no bajás el promedio de edad que tienen los productores, es imposible adaptarse. No sé si quedó claro, Lucía, esa distinción. Sí, sí. Buenísimo. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Anímense. Eugenio, adelante. Néstor, yo tengo una. Conorados de transformación. Sí. Está planteado como que es la capacidad de crear un nuevo sistema cuando las estructuras existentes de tu sistema no son compatibles, o no pueden sostener la función que tú querés que tenga. Y, o sea, no está planteada transformación como el resultado de una presión, como la salida, digamos, de una presión que te vuelva tu sistema, que te transforme tu sistema hacia otra cosa, en definitiva. Sí, perfecto. Esa alternativa, Eugenio, lo contempla la transformación y lo contempla lo que denominamos una transformación no intencional. Es decir, la transformación implica cualquier cambio en la estructura y funcionamiento del sistema que nos lleva a una configuración nueva. Es decir, abandonamos la configuración que tenía el sistema por los factores que sean generalmente mediados por cambios en las forzantes externas o una combinación de cambios en las forzantes externas y factores que te condicionan la sensibilidad, factores internos, ¿no? Lo que es importante es que tenemos muchos ejemplos, muchos casos donde uno, por los motivos que sea, en realidad promueve la transformación del sistema, ¿no? Si, a ver, si tomamos un ejemplo concreto, una forzante externa muy relevante en el contexto de América Latina son las grandes transformaciones de uso de suelo, ¿no es cierto? Y dentro de esas grandes transformaciones de uso de suelo, toda la producción de commodities y el modelo agroexportador significa un desafío muy importante, ¿no? En la gestión, bueno, en el caso de Uruguay, el principal capital natural que tiene que es el suelo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si miramos el contexto de América Latina, la llegada de la soja a Brasil, concretamente al estado de Paraná, significó la pérdida prácticamente de todos sus suelos, ¿no es cierto? Pero en el caso de Uruguay, frente a una presión que no solo estaba vinculada a una demanda de alimentos nueva que emerge fundamentalmente por cambios sociales y económicos en China e India, sino que también, como todos los que vivimos acá lo conocemos, respondió a un cambio importante en el régimen de tributación durante los periodos de gobierno denominado de Kirchner. Eso generó, por ejemplo, la llegada al litoral oeste de muchos productores argentinos y muchos eran arrendatarios y obviamente a ellos les interesaba realizar un modelo de producción que se llamaba soja tras soja, es decir, tratar de maximizar el beneficio económico en la producción de soja y no hacer las rotaciones de cultivo y demás. Bueno, ese sistema era insostenible y en el caso de Uruguay el estado tomó una herramienta que le venía de atrás en un proceso histórico muy interesante y muy poco conocido, por cierto, pero tomó una herramienta y desarrolló los planes de uso y manejo de suelo. Eso es una transformación porque el sistema no tenía esa configuración, el sistema pasó a gestionarse de una forma diferente, donde ya el dueño del campo y el técnico responsable tienen que presentar un plan de rotaciones que se analiza fundamentalmente del punto de vista, o casi exclusivamente del punto de vista de erosión del suelo. Eso para mí es una transformación, en ese caso claramente intencional, con un objetivo de atacar un primerísimo problema que es la erosión y la pérdida de suelo. Correcto, eso lo entiendo, pero entonces la resiliencia que le hubo que tener en ese conjunto de la capacidad de adaptación y transformación, sería en ese conjunto de la capacidad de adaptación y transformación intencional. Por supuesto. Cuando la transformación es no intencional en realidad porque el sistema no es resiliente seguramente y migra a un estado diferente. Esa era mi matriz, digamos. Totalmente de acuerdo con tu precisión, Eugenio. Es exactamente así como lo estás describiendo, exactamente de esa forma. Cuando en definitiva el sistema se transforma, el factor externo o la combinación de factores externo e interno lograron superar la resiliencia. El ejemplo que estábamos indicando ahora y comentando, Eugenio, obviamente tiene que ver con una transformación positiva, que está buscada intencional, pero tenemos muchos ejemplos de transformaciones adversas, donde justamente el sistema perdió su resiliencia y va a una configuración muy distinta. El caso, por ejemplo, del sobre pastoreo en zonas desérticas y sobre todo la pérdida de vegetación arbórea o arbustiva, es un ejemplo de pérdida de resiliencia por un mal manejo del pastoreo en condiciones de estrés hídrico. Y en muchos casos esa transformación, o la mayoría de los casos, es claramente no intencional. Muy oportuna esa precisión, Eugenio. Claro, gracias. Alguna otra consulta, muchachos. Piénselo desde la perspectiva de los casos que ustedes están trabajando, las tesis. O el ensayo que van a centrar, que van a realizar, perdón. Si hay alguna duda, con mucho gusto lo analizamos. Muy bien. Pasamos entonces al archivo número que denominamos módulo 2. Antes de empezar con ese archivo, les voy a comentar un, a comentar, no, a recomendar un material de lectura, ya que tenemos un fin de semana con bastante mal tiempo. Así que invita a leer, ¿no es cierto? ¿Qué es el material que les pongo aquí? Les vamos a subir un trabajo muy reciente. Este es un artículo justamente de este año, 2010, que nos permite vincular el contenido de módulo 1 con módulo 2. que es justamente, bueno, cómo realmente podemos construir ciencia que nos permita recorrer caminos de sostenibilidad y en muchos casos tienen que ver justamente con transformaciones. Con transformaciones muy importantes que involucran, como ya les adelanta el título, aspectos sociales y ambientales. Entonces, nosotros les vamos a estar subiendo este artículo ahora en la tarde. Así ustedes pueden tener el tiempo suficiente. Sí, adelante. Con los artículos que están subiendo. Yo tuve una consulta que los ejemplos de ensayo que subieron no los he podido descargar. No sé si es algo de la página o que están mal subidos. Y por otro lado, hay un compañero que tiene una pregunta que la volví a repetir en el chat. Perfecto. Vamos a ver este puntito. A ver. A ver. Nosotros no hemos subido los ensayos todavía. Cuidado. Lo que hemos subido son algunos trabajos que están en formato PDF, que son artículos, ejemplos concretos que permiten ilustrar algunos abordajes y aproximaciones que hemos estado analizando en el módulo 1. Ahí no me queda claro el alcance de esa consulta porque todavía no subimos los ensayos modelos. A ver. Rafael Paredes dice, ¿cuál es la relación de la adaptación con las interacciones de las... Funciones ecosistémicas y sociedades humanas? Y dice, profesor, una pregunta. Perfecto. Se repite dos veces esa pregunta. Miren, Rafael, es una pregunta muy oportuna. Es el centro de lo que vamos a estar analizando ahora a continuación en módulo 2. Así que no la esquivo, sino que la vamos a estar abordando durante la jornada de hoy. Y ya voy a tomar el módulo 2 para comenzar a contestarte tu pregunta. ¿Ah? A ver, como les decía, en las clases anteriores definimos nuestro objeto de estudio, definimos las aproximaciones, cómo lo podemos estudiar, y ahora nos vamos a concentrar justamente en entender el contexto en que opera nuestro sistema. ¿Ah? Y eso lo vamos a analizar desde el punto de vista de este archivo que hemos denominado Antropoceno, Características y Desafíos. Bueno, obviamente este término para todos ustedes no es nuevo. Esta nueva era que desde hace unos años ha comenzado a denominarse Antropoceno. Y en su análisis quiero llamar la atención sobre varios particularidades. Uno es que si nosotros analizamos toda la evolución del planeta, de la vida y de las condiciones de la biósfera como la conocemos actualmente, lo que corresponde al Antropoceno es una fracción absolutamente pequeña en toda esta historia y desarrollo. Lo segundo, y que es muy importante, acá justamente están viendo un gráfico donde aparece la variabilidad en ese isótopo de oxígeno que nos permite, es un proxy, un indicador que nos permite analizar justamente la variabilidad de la temperatura en la Tierra. Esta información proviene fundamentalmente del análisis de corers, fundamentalmente de hielo. Toda la ventana de tiempo que están viendo es Pleistoceno, ¿no es cierto? Ahí ven justamente el límite entre el Pleistoceno y el Holoceno. El Holoceno son los últimos 10.000 años, ¿no es cierto? Y bueno, algo que llama muchísimo la atención de ese gráfico es la tremenda variabilidad en la temperatura previo al Holoceno en relación a esa transición Pleistoceno-Holoceno. Y si este gráfico lo pudiéramos reconstruir más hacia atrás, le llamaría más la atención la variabilidad de las condiciones de la biósfera, en particular de la temperatura. Entonces esto es un elemento que también tenemos que resaltar, que el Holoceno, los últimos 10.000 años, es en la historia del planeta y del desarrollo de la especie humana, es un pequeño periodo, ¿no es cierto? Estos son unos minutos en el lapso de una hora, pero que además ha tenido condiciones muy particulares, tiene una estabilidad desde el punto de vista de la temperatura, muy inusual en relación a la trayectoria histórica previa. Obviamente, muchachos, como ustedes saben, si nosotros hacemos un zoom en esa transición Pleistoceno-Holoceno o miramos en detalle el Holoceno, vamos a encontrar una variabilidad enorme, ¿no? Pero esta afirmación que estoy haciendo de estabilidad de este periodo en relación a la trayectoria histórica previa es que justamente toma como referencia la trayectoria histórica previa. Entonces, dos elementos importantes a tener en cuenta. Ahora, seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver estos esquemas, estos gráficos sobre el Antropoceno que vamos a ir descomponiendo. Por ejemplo, aquí lo que estamos analizando son atributos que tienen que ver fundamentalmente con lo que podemos denominar el dominio de los subsistemas naturales o ecosistemas o, si quieren, atributos claves de la biósfera. Y vemos cambios en una serie de aspectos fundamentales, ¿no? Y fíjense que todos estos gráficos en el eje de las X, básicamente estamos analizando un periodo que va entre el siglo XVIII, 1750 y la actualidad. Y todos presentan un patrón bastante similar, un cambio exponencial en términos de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, dióxido nitroso, de metano, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con temperatura de la superficie, acidificación del océano, captura pesquera, acuicultura, niveles de nitrógeno en zona costera, pérdida de bosques tropicales, transformación de usos para la producción de alimentos, bueno, degradación de ecosistemas terrestres. Todos ellos presentan un patrón de cambio exponencial. Obviamente aquí hay dos factores centrales, como ustedes seguramente ya anticipan, uno es la revolución industrial, pero el segundo hito es fundamentalmente cómo se disparan, y de hecho están marcados acá en el gráfico, cómo se disparan los cambios fundamentalmente a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora, también podemos analizar y descomponer este fenómeno en términos de atributos socioeconómicos, y justamente vamos a ver que también presentan patrones exponenciales de cambio. Fíjense, el crecimiento de la población, el producto bruto real, bueno, de la concentración y crecimiento de la población urbana, este es un aspecto muy interesante, digamos, en los últimos años, por primera vez, la población que vive en los ámbitos urbanos es mayor que la población que vive en los ámbitos rurales, eso es algo inédito en la historia del hombre, y sucedió hace poco tiempo atrás. Bueno, fíjense el uso de energía, el consumo de fertilizantes, el uso del agua, producción de papel, construcción de grandes represas, transporte, telecomunicaciones, el desarrollo del turismo internacional, ¿no? Todos indicadores de la actividad socioeconómica de las sociedades humanas, que todas presentan, en definitiva, el mismo patrón de crecimiento exponencial, ¿no? En este proceso de cambios enormes y donde obviamente el hombre con sus actividades comienza a transformar las condiciones de la biósfera a tal punto que llevamos al sistema a condiciones que nunca se han observado en la historia previa del planeta, es que comienzan a surgir diferentes paradigmas o, digamos, disrupciones en el pensamiento, sobre todo desde la perspectiva de los sistemas sociocológicos, ¿no? Un primer hito fundamental es esto que se denominó la reconexión con la biósfera. Ahí, bueno, ven la fotografía de Karl Folke, que es uno de los, digamos, autores claves en ese proceso más emblemático. Karl Folke es, en estos momentos, la persona más citada a nivel global en términos de ciencias ambientales y, pero si ustedes buscan un, digamos, un hito concreto de la reconexión con la biósfera, yo les diría que la evaluación del milenio es, sin lugar a dudas, el punto, el hito central de este cambio en la forma de pensar y de analizar cómo estudiamos y cómo gestionamos sobre todo los sistemas socioecológicos y yo diría cómo analizamos también los subsistemas socioeconómicos, ¿no? Aquí, básicamente, lo que se, este movimiento que culmina con la evaluación del milenio, lo que procura es poner, el objetivo central es poner en los procesos de toma de decisión fundamentalmente a nivel económico, la provisión de servicios ecosistémicos con el objeto de entender las conexiones con el subsistema natural, con los ecosistemas, a través de ese vínculo entre los servicios ecosistémicos y el bienestar humano, ¿está? El movimiento tiene ese objetivo, este paradigma tiene ese objetivo central, es decir, bueno, nosotros no podemos seguir gestionando ni tomando decisiones como lo estamos haciendo si ignoramos los mecanismos que proveen los servicios que son claves, no solo para el bienestar humano, sino también para mantener la integridad de la biósfera tal cual la conocemos hoy. Este recalco es el punto de partida porque a partir de este movimiento obviamente surgen toda una serie de desarrollos, por ejemplo, todo lo que ustedes conocen en el campo del mapeo y valoración de servicios ecosistémicos es una consecuencia de este movimiento inicial, ¿no es cierto? Y es una manera criticada, aceptada, lo podemos debatir si quieren en profundidad este punto de justamente, bueno, el análisis económico no incluye estos factores, son centrales, tenemos que incluirlo, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿está? Y ahí se abre todo un debate digamos muy interesante si es posible realmente valorar económicamente todos los servicios ecosistémicos o tenemos que apelar a sistemas combinados de evaluación cuantitativos y cualitativos, todo un proceso digamos que incluso tiene consecuencias importantes en el día de hoy, fíjense por ejemplo la emergencia de este programa a nivel global PECS que tiene que ver con justamente el desarrollo de conocimiento y la capacitación sobre todo a nivel de gestores, construcción de política pública, este programa de servicios ecosistémicos liderado por Naciones Unidas y su programa Future Earth y una serie de iniciativas más, ¿no? Si a ustedes les parece bien podemos abrir un espacio aquí de preguntas y de debate en otras ediciones anteriores es bien interesante cuando llegamos a este punto porque muchas veces se cuestiona esta esta disrupción como un intento de como un intento de comoditizar todos los servicios ecosistémicos y yo creo que ese análisis es muy injusto en relación a los objetivos que perseguían los que lideraron este proceso pero adelante vamos a abrir un espacio de intercambio y debate para saber cuál es la perspectiva de ustedes anímense hola Adelante adelante ¿sabes qué? bueno nosotros dentro yo estoy trabajando en Dinama y tenemos un grupo de servicios ecosistémicos que trabaja justamente en en este proceso de evaluar mapear los servicios ecosistémicos acá en Uruguay y es muy interesante cómo han surgido las iniciativas de Ecoser o Inves de la Universidad de Stanford y bueno estamos tratando de llevarlas a tierra y utilizarlas en la gestión pública para la definición de políticas básicamente hay una gran oportunidad creo que o sea el futuro va a tener que ser sostenible y en esa línea creo que los servicios ecosistémicos pueden ser uno de los motores que puede llegar a generar valor cosas como la bioremediación a partir de los bioinsumos o un montón de nuevos sectores que están surgiendo en la economía que van en esa línea de reconectarte con la biosfera y creo que eso está muy bueno Alex muy muy interesante tu aporte conozco aparte del equipo que está detrás de esa área un grupito muy pequeño pero que se mueve muchísimo y obviamente como ustedes imaginarán todo este desarrollo que incluso tiene revistas en estos momentos propias que justamente procuran desarrollar estrategias en el área de el mapeo la identificación de servicios y su cuantificación y su valoración económica tiene un impacto gigantesco en el plano del ordenamiento territorial y en ese sentido voy a voy a utilizar aprovechando tu pregunta voy a utilizar un diapositivo que nos que pasamos por arriba del archivo anterior que nos va a permitir ilustrar el análisis y contestar esta pregunta cuando nosotros estamos analizando perdón quiero ver si ya están no estoy compartiendo pantalla muy bien ahora sí lo estamos viendo cuando ustedes ven un diagrama de este tipo donde ahí tenemos la 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 provisión de servicios ecosistémicos en términos de producción de alimentos producción por ejemplo de madera de bosques preservación de hábitat y biodiversidad regulación de flujos de agua de calidad de agua secuestro de carbono regulación del clima en diferentes escalas o justamente control de enfermedades ¿no? cada uno de los ecosistemas que nosotros podemos encontrar en un paisaje ¿no? fíjense un ecosistema natural un agroecosistema o incluso un ecosistema que en el pasado fue un agroecosistema y hoy día está en un proceso de naturalización o de restauración lo interesante es que cada uno de estos ecosistemas nos maximiza determinados servicios es decir el ecosistema natural obviamente nos provee un conjunto enorme de servicios menos producción de alimentos no es que no provea producción de alimentos obviamente que lo da pero no en una en el nivel de magnitud que nos da por ejemplo un agroecosistema pero el agroecosistema nos maximiza la producción de alimentos pero nos apaga todo el resto de la provisión de servicios ecosistémicos y algo más balanceado ocurre en el tercer caso justamente en el ámbito del ordenamiento territorial la clave es bueno cómo yo organizo cómo qué arreglos en el espacio yo puedo llegar a promover para justamente en determinadas escalas asegurarme la provisión de todos los servicios y acá viene el gran desafío y es cómo administro digamos esta producción de servicios que tienen que ver con aspectos claves del bienestar humano y de la integridad de la biósfera y que en definitiva entran dentro del capítulo de los bienes comunes que tenemos con los bienes individuales y con el derecho privado digamos pero muy buena esta pregunta porque me ha permitido retomar ese diapositivo que se nos había quedado hacia atrás alguna otra pregunta adelante adelante anímense muchachos Néstor no sé si me escucha bien ahí te escucho para que son en este momento 30 Joaquín Penino adelante bueno no estoy poniendo para la cámara este no en realidad capaz que más para charla de bar que para el curso pero voy un poquito por atrás con lo que decía Volke y toda la rama de la economía ecológica y el tema de gestionar los sistemas y generar círculos económicos a través de eso un poco más positivos dentro de la rama de la arquitectura que es mi rubro siempre había una discusión entre dos arquitectos Nier Van Der Rohe perdón Le Corbusier y Oka Niemeyer entre entre los objetivos de la arquitectura los dos eran unos apasionados y Niemeyer siempre le decía a Le Corbusier que la diferencia entre ellos era que Le Corbusier creía que el mundo se cambiaba a través de la arquitectura yo creo que en este caso muchas veces no sé a mí parecer por eso digo que es un poco más de bar es importantísimo tener en cuenta la gestión la gestión de los sistemas la gestión del ambiente pero a mi entender creer que gestionando este tipo de ambiente podemos llegar a cambiar sistemas económicos de acumulación o que vienen de otras yo no soy economista pero creer que podemos abatir la pobreza gestionando mejor no sé si se entiende por dónde va mi planteo este sí sí pero pero creo que 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 no no que creo que eso que toda la parte de esa de la gestión ambiental muchas veces se confunde en querer cambiar un sistema a través de eso y creo que no sé no pasa por ahí pero no sé si se entendió un poco mi dilema mi dilema con Folke o con ese tipo de planteos en realidad a ver el el gran la gran dificultad o aspecto a superar es justamente cómo abandonar los procesos de toma de decisión fragmentados o sencillamente ignorando los componentes centrales que te aseguran justamente muchas de las actividades económicas o el desarrollo de las sociedades ese es el digamos la evaluación del milenio su gran contribución es justamente visibilizar la la dependencia que no sólo tenemos nosotros como especie sino nuestros actuales esquemas de crecimiento económico y desarrollo con elementos fundamentales de servicios que nos provee la naturaleza y que no lo estamos incorporando en los procesos de toma de decisión esa es la gran contribución de Polke y todo el equipo asociado no Carpenter y bueno Rostrom y todos los que ustedes pueden identificar ellos no están digamos la la el análisis de ellos no pretende ignorar eh en los en esos procesos los los desafíos eh en 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 los subsistemas económicos y sociales todo lo contrario lo que están indicando es que gestionando los los subsistemas de forma separada es decir tratando de resolver problemas sociales o problemas económicos de forma aislada es imposible avanzar no es que es imposible avanzar eh no es sostenible avanzar ¿está? y eso es lo que cuestiona obviamente qué es lo que está cuestionando en el fondo eh esta disrupción y fundamentalmente lo que está cuestionando son nuestros modelos económicos y nuestras estrategias de desarrollo pero las critica desde el punto de vista de su no sostenibilidad en la forma que lo estamos haciendo no es sostenible ¿está? en el tiempo ¿por qué? y bueno lo vamos a estar viendo ahora eso significa que nuestras decisiones ahora tienen que ignorar las dimensiones sociales y económicas todo lo contrario lo que tiene que ocurrir es que a ese análisis económico de esas estrategias de desarrollo o política pública asociada las tenemos que repensar porque además de los aspectos que hemos considerado hasta el momento tenemos que pasar a considerar otras dimensiones ese es el mensaje central ¿algún otro aporte o comentario? veo que tengo varias cosas en el chat a ver Rafael Paredes indica si puede hacer un aporte sí adelante bueno buenos días profesor Néstor compañeros no sé si me escucho adelante te escuchamos ya mire he estado escuchando muy atento el tema comentarles que aquí en Bolivia existe y todavía es latente esta discusión de función ecosistémica versus servicio ecosistémico mientras hay unas tendencias que indican que la función ecosistémica es el tema de todos los procesos ecológicos que ocurren en un ecosistema no las funciones que existen en un ecosistema como por ejemplo regulación sustrato producción inclusive en otra en otras corrientes se indica de que el enfoque de servicios ecosistémicos tiene en lo central tiene un concepto muy antropocéntrico relacionado principalmente con la mercantilización de la naturaleza ¿no? entonces desde ese punto de vista ha habido mucha discusión acá en Bolivia al respecto han habido hasta tendencias políticas sin embargo todavía no queda muy claro digamos a nivel de de la planificación de las políticas públicas y todo lo que deriva de ello en la diferenciación de estos dos conceptos ¿no? entonces por ahí va digamos un aporte al análisis y la reflexión de acá del curso para tratar tal vez de encaminar una respuesta a ver esta diferencia entre función ecosistémica y el servicio ecosistémico Rafael muy buen aporte justamente lo que tú pones sobre la mesa son los temas centrales de debate es decir sin duda la emergencia del concepto de servicios ecosistémicos tiene una perspectiva antropocéntrica de hecho el esquema más emblemático o icónico de esta aproximación es ese diagrama de vínculos entre servicios ecosistémicos y bienestar humano ¿está? o sea la visión es netamente antropocéntrica que en el proceso de desarrollo ha habido un fuerte énfasis en la mercantilización sin lugar a duda sin lugar a duda y yo creo que eso es producto de que el sistema económico ha hecho un movimiento que es el siguiente bueno perfecto me convencieron hay que incorporar estas dimensiones pero ¿cómo la incorporo en mis análisis? y bueno y ahí ha tenido el desarrollo que tiene todo el campo de la valoración de servicios ecosistémicos ¿significa que toda la valoración tiene que pasar por digamos una valoración en términos monetarios económicos? obviamente no digamos acá los compañeros que vienen del área de economía pueden profundizar sobre eso métodos de valoración existen muchísimos y muchísimas perspectivas ¿no? pero la reflexión tuya Rafael es muy oportuna ahora eso también ha generado mucho ruido y mucho yo te diría mucha carga de asignarle a a intencionalidades a todo el desarrollo y emergencia del concepto de servicios ecosistémicos que están muy lejos de cuál fue el motivo original el motivo original fue hay elementos que no están en los procesos de toma de decisión y que tienen que estar obviamente superamos una gran limitación que teníamos pero estamos enfrentando otra bueno y cómo lo incorporamos de forma adecuada y cómo de alguna manera hacemos logramos maximizar los beneficios en los distintos subsistemas económicos sociales y natural eugenio tú tenías un comentario y creo que Sara Morales después tiene otros aportes adelante eugenio sí lo mío advierto ya que es medio contestatario en realidad pero no es una crítica porque yo de alguna manera también apoyo esto es como que en algún momento en esto de la valoración de sistemas pusimos a la métrica econometrista como subyugando a las demás o sea reconocemos que pasamos a un sistema politeísta digamos hay múltiples deidades pero Zeus sigue siendo la economía habilitamos que haya múltiples dioses pero finalmente tenemos que terminar muriendo con el papá Zeus entonces es eso un poco nada más no es una crítica insisto porque yo de alguna manera estoy inmerso en ese sistema y también soy parte del desengranaje pero lo que más me choca tiene que ver con cuando hablamos de valoración de sistemas vos en la figura que presentabas hace un rato en el esquema es un hablando de términos algebraicos era un sistema enidimensional entonces y no todas las dimensiones eran independientes entre sí o sea no era un sistema euclidiano de vectores linealmente independientes no estaban todos contestados entre sí entonces la valoración también tiene que tener esa componente de multidimensionalidad y no solamente de esa valoración económica de sistemas a mí lo que me choca es eso cuando hablamos de valoración económica porque de alguna manera eso se está dando de pique contra la lógica del enfoque interdisciplinario justamente que termina subyugando en una única métrica final que es la métrica de la evolución económica insisto no es una crítica porque yo me considero parte del sistema pero reconozco digamos que esa es una suerte de contradicción interna que va a haber que irla lo que sucede es que tenemos que tratar de encontrar una otra métrica otro conjunto de métricas que nos proponen hacer esas valoraciones de momento no lo tenemos y por eso estamos recupiendo a la que está más desarrollada muy buen aporte Eugenio totalmente de acuerdo digamos esto lo tenemos que ver en la perspectiva de un proceso superamos un problema y era que no teníamos incorporado aspectos centrales que sustentan el sistema económico y el desarrollo social y bueno superada esa dificultad ahora tenemos el gran desafío de cómo realmente podemos incorporarlo de forma adecuada y robusta en el conjunto de atributos sociales económicos aspectos culturales y religiosos ese ese justamente es el gran desafío pero yo creo que muchas veces se produce una gran confusión entre las limitaciones que nosotros tenemos en el análisis y la intencionalidad del concepto obviamente la intencionalidad del concepto es muy difícil para visualizarla o entenderla a partir exclusivamente de leer artículos o capítulos de libros esto que yo les estoy comentando sobre la intencionalidad tiene que ver digamos de alguna manera estuve en conexión no participé de la evaluación del milenio por supuesto pero estuve en contacto directo con personas claves que hicieron esa evaluación como el propio Carfalque o Steve Carpenter o Michael Pace y un montón de gente más y bueno pude seguir parte de los debates que ellos mismos tenían y cuando hago estas afirmaciones es porque bueno era le estoy transmitiendo las principales motivaciones e intenciones que ellos tenían tenemos en el chat muchos comentarios de Sara Morales que tiene un problema con el micrófono así que les voy a pedir que lo lean detenidamente y te voy a dar la palabra a ti Valeria para que profundices tu aporte en el chat adelante buenas ¿qué tal se escucha? ya perfecto perdón adelante bien este bueno mi comentario como decía es amor reflexión este yo vengo de este del área veterinaria y en verdad todo esto de servicios ecosistémicos lo empecé a conocer recién el año pasado este cuando ingresé en la maestría de ciencias ambientales entonces no no tengo un conocimiento muy profundo pero cuando lo empecé a conocer me generaron como estas incertidumbres en torno a que este claro los servicios ecosistémicos se consideran su valorización según este los beneficios que le provee al ser humano entonces en medida que o sea en la medida que no se encuentra o no se visualiza digamos o sea esta es mi incertidumbre no se visualiza esos beneficios no pasarían a ser un servicio ecosistémico no se integrarían en este por ejemplo las mesas de debate o por ejemplo las políticas públicas hasta que no se consideren servicios ecosistémicos entonces como que se me genera una cierta este carrera en el tiempo en el entorno en que la ciencia pueda dar respuestas a este que que ciertos servicios se consideren y que las políticas este lo tomen en cuenta y mientras tanto hay muchísimos este como decía el compañero Lidia muchísimas funciones ecosistémicas que por ahí no son tomadas en cuenta porque no llegaron a ese punto entonces este es como no se lo veo como una carrera así de de tiempo en este sentido con respecto a eso y y bueno por ahí se me generaba esta incertidumbre de del concepto en si o como el concepto es llevado a cabo si se radicaliza o sea en ese sentido no sé si me expliqué o no clarísimo Valeria el porque pones otro tema muy importante bueno como digamos más allá de incorporarlo en los procesos de toma de decisión y y tratar de avanzar de forma de incluirlo de una forma realmente sofisticada y robusta como planteaba los desafíos muy bien Eugenio después como eso se incorpora a nivel de la construcción de política pública es otro gran desafío enorme pero yo creo que tenemos que ver esto en perspectiva y como proceso y no asignarles intencionalidades a los conceptos que realmente no lo tienen nosotros lo cargamos de significado y en ese darle significado o asignarle un significado muchas veces estamos proyectando nuestras capacidades y nuestras limitaciones y a veces le asignamos intencionalidades que están vinculados a nuestra incapacidad de valorarlo o incorporarlo adecuadamente en el proceso de toma de decisión en ese sentido es muy interesante en el contexto de América Latina todo este marco que ha surgido en los sectores andinos del buen vivir porque en definitiva es una reflexión yo te diría que es una construcción netamente digamos originada desde América Latina con una perspectiva muy singular pero en ese análisis es sumamente interesante porque hay en esa en estas funciones ecosistémicas o en estos servicios hay valoraciones que tienen que ver con componentes con lo que ellos llaman componentes humanos y componentes no humanos y eso da una capa de complejidad al análisis que si ustedes tienen tiempo exploren todo el marco del buen vivir porque es digamos es mucho más sofisticado de lo que de lo que podemos de lo que podemos pensar en una primera instancia ¿no? y obviamente incluye componentes que nos apartan de una visión netamente antropocéntrica porque en esas funciones ecosistémicas se comienzan a incorporar las necesidades y el bienestar de otros componentes no humanos ¿no? a ver seguramente esto da para mucho debate más pero quiero avanzar teniendo en cuenta varios de los comentarios que ustedes hicieron y que de alguna manera condicionan la siguiente disrupción que viene que lo vamos a ver en este minuto y nos va a servir de punto de partida para seguir discutiendo veo que Guillermo María Sonia y Lucía tienen todos comentarios les propongo abrirlos en cuanto veamos esta disrupción que viene a continuación y que justamente es una respuesta a varios de los temas que ustedes han puesto sobre la mesa ¿qué es esto? la evaluación del milenio muchachos es justamente es un trabajo que se encarga para la transición del siglo XX al siglo XXI y su publicación fue en el año 2005 y los este paradigma que se conoce con el nombre de los límites planetarios emerge en el año 2009 y justamente emerge como respuesta a las limitaciones del paradigma anterior es decir bueno pero está bien pusimos sobre la mesa aspectos centrales que aseguran el desarrollo económico y social de las sociedades humanas pero hay tenemos procesos tenemos funciones tenemos elementos claves del sistema que van más allá del bienestar humano y que están afectando la integridad de todo el sistema y en ese en ese contexto es que surge los límites planetarios y los límites planetarios básicamente lo que visualiza y tiene una construcción comunicacional es realmente excepcional algunos procesos que se escapan de lo que ellos llaman un espacio seguro cómo se construye ese espacio seguro cómo se define se construye a partir de bueno analizar las condiciones del planeta y de la biósfera en su historia y entender qué tanto nos estamos acercando qué tan lejos estamos de la misma cuando ustedes ven esos colores rojos o amarillos significa que estamos por fuera del rango de variabilidad que conocemos del planeta tierra que tampoco conocemos en detalle toda la evolución del planeta tenemos información tenemos una cantidad de información importante pero no conocemos todo la secuencia de la película pero de lo que conocemos lo que aparece en rojo es que no lo hemos observado en esos niveles de nitrógeno o diversidad no lo hemos observado en el pasado en ese esfuerzo comunicacional es interesante bueno lo pongo ahora sobre la mesa porque varios comentarios previos se referían a eso bueno qué significa en términos de prioridades de la gestión y la construcción de la política pública y el diagrama que están viendo justamente apunta a eso es decir bueno cómo cómo podemos focalizar y qué urgencias tenemos que definir o prioridades para construir ese espacio seguro donde se mantienen las condiciones de la vida tal cual lo conocemos y ha transcurrido gran parte del desarrollo humano ¿no? cierro la compartir pantalla y ahora sí abro la palabra primero para Lucía Sonia María y después Guillermo adelante adelante buenísimo trato de ser concreta si no no nos dilatamos más con el tema este de servicios ecosistémicos que venían Lucía una recomendación a todos cuando activen el micrófono también traten de activar la cámara muchas gracias adelante ahora sí con el tema de servicios ecosistémicos que se venía discutiendo que en realidad comparto que puede llegar a tener una visión utilitarista que en realidad me parece que responde como a nuestra cosmovisión occidental y moderna y cientificista capaz y que ahí creo que los aportes desde otras cosmovisiones como decías por ejemplo las andinas pueden ser interesantes para superar esa mirada utilitarista sobre los servicios ecosistémicos sin embargo me parece que esto de asumir que la única forma de abordar los servicios ecosistémicos es desde una mirada mercantil me parece que discrepo en que sea así la forma en la que se está implementando creo que hay algunas líneas que van desde ahí pero no todas dentro del grupo de servicios ecosistémicos de Dinama ha sido una de las conversaciones entendemos no solo las limitaciones sino los peligros asociados a eso y me parece que no asumiría que es la única forma en la que se están planteando las cosas porque creo que hay otros intentos y después otra cosa que me había quedado pendiente de antes como de compartir un pensamiento capaz sobre el concepto de antropoceno que todavía me hace bastante ruido llamarle así porque me parece que tiende como una homogenización de las sociedades humanas como distribuyendo las culpas por igual de la situación actual me parece que incluso los indicadores de tendencias socioeconómicas y variables biofísicas que nos mostraste un poco responden a eso también representan una porción del mundo o los efectos de esa porción del mundo y me parece que invisibilizan al resto y más allá del debate conceptual o ideológico atrás de eso me parece que tiene implicancias directas en después las propuestas para abordar el problema y así surgen cosas como todas las personas somos igualmente responsables del cambio climático por ejemplo y las medidas para eso van en esa línea muy buenos los aportes los comparto totalmente de hecho eso tiene un correlato muy operativo cuando se ha tratado de establecer digamos el inicio del antropoceno una de las grandes dificultades que se encontraron bueno cuál es la señal en el registro sedimentario que yo puedo observar en todo el planeta al mismo tiempo y bueno fíjense que uno de los elementos que se ha tomado en cuenta en definitiva es la señal generada por las pruebas de los ensayos atómicos adelante María y perdón Sonia después María y Guillermo Sonia no sé si tenés dificultades al activar el micrófono si no lo que podemos hacer es pasar a María Pupo y volvemos a ti en cuanto puedas cualquier cosa escribinos por el chat adelante María Pupo María veo que tenés el micrófono activado perfecto y cámara a ver si te escuchamos no te escuchamos en este momento adelante a ver si para recordar no más recuerden que en la parte superior derecha tienen un engranaje y en ese engranaje pueden setear los temas de audio que generalmente puede haber algún problemita ahí no sabes que no te escuchamos María se ve que tú nos escuchas a nosotros pero nosotros vamos a hacer lo siguiente mientras se están arreglando esos detalles Guillermo adelante tú vamos arriba hola me escuchan perfecto Guillermo perfecto escucha perfecto yo estoy con mala conexión y ando bien simplemente comentar creo que ya se dijo ya se dijo ya se dijo bastante dejo la cámara ya se dijo bastante de todo esto pero simplemente es como repasar porque ya creo que se hablaron varias cosas creo que en primer lugar los servicios ecosistémicos nos permiten priorizar como decías vos bien Néstor en estas últimas diapositivas creo que es la la innovación que plantea es dejar de 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 pensar en en rescatar o o destinar recursos a ecosistemas o a o a o a especies o concentrarnos en cosas que capaz que no son tan urgentes entonces los servicios ecosistémicos nos permiten tener un foco y destinar determinados recursos determinada tensión y determinada energía hacia lo que no está lo que se está prendiendo fuego ¿no? eso es uno de los grandes aportes yo creo después otra otra cosa otra cosa que me anoté acá es que no siempre no siempre es necesario valorizar y comoditizar eso es una una algo que que puede ser una herramienta para mostrar quizá la salud de un ecosistema o o de o de una situación que que tenga que ver con con la prestación de servicios ecosistémicos o o algún bien o servicio dado por la naturaleza sino que y y como es que y que las decisiones también a ver no tienen por qué no tenemos por qué valorizar todo puede ser que por ejemplo nosotros en el tema de áreas protegidas de Uruguay podemos como comunidad querer proteger determinadas áreas porque decimos bueno esto es necesario protegerlo lo queremos proteger y ahí cuando cuando llegamos a un acuerdo social y comunitario y estamos todos de acuerdo de que eso lo tenemos que proteger porque es necesario para 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 no sé nuestro para sentirnos feliz lo que sea no es necesario valorizar ahí entonces hay muchas decisiones que no tenemos por qué ponerle un valor económico y no tenemos por qué comoditizar quizá hay una intencionalidad sí de querer comoditizar todo porque en esta sociedad que tenemos todos le tenemos que poner un número y un valor para que tenga para que tenga como una tensión pero no es necesario y después apoyando un poco lo que dice Eugenio de que la economía es la que la que tiende a mandar estoy de acuerdo y estoy de acuerdo como profesional de la economía de que hay cierto poder y cierto ego desde la economía lo veo también en mí y en mis colegas de decir bueno la economía en el fondo es la que que te puede habilitar o decir esto no se puede hacer porque no hay recurso o dónde salen los recursos para hacer esto que estás planteando y en esas dos preguntas quizá pueda pueda echar echar a tierra todo un análisis o una discusión que se ha hecho desde otras disciplinas y en eso le da determinado poder como quien dice a la economía entonces yo creo que también desde la rama de la economía desde el economista tenemos que bajar un poquito el ego y prestar atención a las demás disciplinas prestar atención a las discusiones que se dan desde otra disciplina integrarla y tener en cuenta esto que decía que no todo es valorizable no todo se tiene por qué comoditizar para prestar la atención y que y que bueno los servicios que tenemos son una herramienta y no son no son la herramienta que tenemos que usar o por lo menos la valorización no es la herramienta que tenemos que usar para realmente focalizarnos en determinadas cosas Muy bueno el aporte Guillermo y también de Lucía anterior este totalmente de acuerdo lo acabo de poner en el chat este lo importante es que en este momento con estas herramientas nosotros tenemos un mejor una mejor toma de decisión en el sentido que visualizamos componentes que antes no lo teníamos sobre la mesa en el análisis y está claro que la la gran habilidad que tenemos que desarrollar es como mejorar nuestro sistema de evaluación y sobre todo como entender claramente las interacciones entre los mismos ¿no? este por ejemplo en estos momentos en Uruguay tenemos un debate muy importante por el tema de áreas protegidas y algunas modificaciones que se plantean al digamos al esquema legal y normativo de las mismas pero también tenemos que darnos cuenta de que el sistema va a poder desarrollarse en la medida que es sostenible en el tiempo y ahí hay toda una serie de herramientas en el área económica de incentivos de tratar de apoyar iniciativas que sí son acordes con el desarrollo de áreas protegidas como puede ser el turismo o formas de producir distintas al modelo agroexportador etcétera que no las hemos incorporado de forma adecuada o no hemos desarrollado los instrumentos para que se puedan incorporar tema clave en un esquema como el de Uruguay donde el 97-98% de la tenencia de la tierra está en manos privadas entonces también este es un ejemplo que nos muestra muchas veces las limitaciones que nosotros tenemos en el uso de herramientas y de conocimientos que ya están disponibles sobre la mesa de hace mucho tiempo y que no tenemos la habilidad de incorporarlas en el campo económico si nosotros miramos el área protegida los planes de uso de manejo de suelo etcétera etcétera nos movemos en esquemas excesivamente reglamentaristas y no los incentivos brillan por su ausencia y bueno yo creo que hay que tener la habilidad de combinar estrategias María a ver si pudiste arreglar tu micrófono adelante veo que lo tenés abierto pero no no te escuchamos bueno ahí tenemos dificultades bueno a ver continuemos unos minutitos más creo que ahí te escuchamos María a ver de nuevo intenta hola ahora sí te escuchamos adelante adelante detengo la la presentación adelante te escuchamos no no justo tenía que ver con esto que estaba hablando y en realidad era un comentario que te iba a hacer cuando finalizaste el primer módulo pero no me me tiene que ver con claro voy estudiando y voy tratando de traducir de traducir como tú el trabajo de el ensayo de 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 digamos tratando de traducirlo a estos nuevos conceptos que tú vas presentando ¿no? y y bueno mi trabajo tiene que ver justamente con un área protegida entonces tiene que ver con lo que estaba hablando de Guillermo recién que cuando yo dibujé en mi esquema bueno el productor familiar y los ecosistemas con el cual él interactúa por ejemplo bosque nativo pradera en realidad me es muy difícil separarlo de el como este sistema social que vos planteas porque en realidad ese mi trabajo tiene que ver con con estudios conocimientos que también tú hablas de los sistemas de conocimientos ancestrales tradicionales ahí María se te acaba de apagar el micrófono cuidado creo que se te desconectó o algo por el estilo no te escuchamos María pero voy a tomar el el aporte que hay entonces yo estudio los conocimientos que tiene ese productor en un estado donde hay un fuerte que cualquier que puede contar en una ciudad de las comunidades de las ciudades evidentemente María si querés para mejorar la comunicación te recomiendo apagar la cámara porque creo que tenés mira de lo que entendí María te paso a hacer el siguiente aporte ese diagrama tiene una gran utilidad y les recomiendo que cuando empiecen a estructurar el ensayo ya les adelanto que el día martes les vamos a plantear en detalle la primera parte del ejercicio que tiene que ver justamente con su objeto de análisis y ese recorte de la realidad y le pedimos una serie de elementos para que lo puedan condensar en una carilla en ese ejercicio es sumamente útil identificar qué son factores externos a nuestro sistema y qué son factores internos hoy hubo una pregunta hace unos minutos en relación a eso y que lo ejemplificamos con un caso concreto de la ganadería digamos de base pastoril en el Uruguay ese ejercicio que muchas veces plantea grandes dificultades María y es las dificultades que tú estás indicando es el proceso que tiene que ocurrir y es la gran virtud de necesariamente recorrerlo es justamente tener la capacidad de identificar bueno qué son factores externos en mi sistema y qué son capacidades internas o dinámica interna del sistema porque eso te ayuda muchísimo ordenar tu análisis y el análisis de cualquier sistema y al mismo tiempo identificar cuáles son las respuestas que me resultan interesantes analizar obviamente en cualquiera de los ejemplos de ustedes o sistemas que elijan no tenemos por qué analizar la totalidad de factores externos ni la totalidad de respuestas del sistema ni la totalidad de los atributos internos y dinámica interna obviamente todos los casos van a estar seleccionando determinadas respuestas y en función de esas respuestas empezar el ejercicio digamos desde atrás hacia adelante ¿no? pero no se pongan nerviosos esa dificultad la van a navegar todos ustedes y bueno requiere un tiempo y un pienso pero créanme que ordena mucho y ayuda sobre todo cuando uno después como vamos a ver hacia el final del curso tiene que elegir aproximaciones y esas aproximaciones de repente están en bueno yo me voy a básicamente voy a desarrollar una estrategia para reducir vulnerabilidad o otros van a estar parados no yo quiero incrementar la capacidad de adaptación y resiliencia de este sistema o necesito ir por una transformación por X motivos ¿no? cada una de esa elección tiene una una serie de énfasis de condiciones que tenemos que ser conscientes y nos ordena muchísimo el desarrollo de no solo el ensayo sino en términos prácticos las estrategias de trabajo y donde identificar los puntos centrales veo que hay un aportecito perfecto se cortó se cortó el audio nos indica Gabriela pero creo que se refería al aporte María muchachos vamos a destinar unos minutos más hasta 11 y media para no saturar y voy a terminar con estos siguientes slides acá en este diapositivo ven uno de los problemas identificados en el marco de los límites planetarios que tiene que ver con el los el exceso de fertilización de nitroso emisión de óxido nitroso y todos los problemas que ello trae y aquí tenemos una en relación a una de las reflexiones que planteaban muy interesante digamos bueno cuál es la distribución en el espacio de los principales responsables bueno aquí tenemos un mapa que ya tiene una serie de años que nos nos está indicando las zonas donde donde tenemos mayor riesgo por la intensidad en la aplicación de nitrógeno y como pueden ver la gran mayoría está en justamente en sectores donde se practica agricultura en un régimen intensivo ¿no? este diagrama es me parece que es muy importante porque retoma digamos estos drivers forzantes que son claves y que determinan o condicionan la integridad de la biósfera tal cual la conocemos hoy ¿no? y lo interesante es que nos plantea los tipos de interacción fíjense que los tipos de interacción aquí aparecen básicamente punteadas finitas o más gruesas y simplemente para hacer una digamos un análisis si se quiere semi cuantitativo pero nos está indicando vamos a tomar el caso del cambio climático nos está indicando bueno qué nivel de importancia tiene esa presión externa sobre la integridad de la biósfera pero a su vez cómo la propia afectación de la integridad de la biósfera nos termina modificando esa forzante acá nos viene bien iniciar con este punto porque estuvimos viendo en la clase anterior cuando analizamos ejemplos de retroalimentaciones negativas y positivas bueno analizamos un ejemplo que nos muestra por qué hay una fuerte retroalimentación entre cambio climático integridad de la biósfera y a su vez esto termina exacerbando el cambio climático y uno hay muchos mecanismos que nos explican esto pero uno de ellos es por ejemplo el aumento de temperatura en la zona de la tundra donde tenemos suelos congelados durante siglos y miles de años y bueno y que se descongelen significa la liberación de una reserva de carbono gigantesca o todo lo que nos puede provocar ya me muevo hacia cambios en los usos de suelo por ejemplo imagínense la pérdida de bosques o lo que está ocurriendo en este momento en la cuenca amazónica un impacto realmente enorme en la integración de la biósfera y eso tiene también una retroalimentación que es muy importante bueno todos conocemos cuál es la relevancia que juega por ejemplo la cuenca amazónica en la regulación del clima a nivel global o cómo condiciona el régimen de precipitaciones en todo América del Sur bueno y de esa forma podemos ir analizando los distintos componentes procesos claves ¿no? y las múltiples interacciones y retroalimentaciones lo que sí es importante es que solemos justamente producto de la fragmentación solemos analizar estos problemas de forma separada o lo hemos hecho hasta ahora de forma separada es decir bueno analizamos los problemas de crecimiento poblacional los problemas de cambio climático por otro lado los problemas del uso del agua conservación de suelo de biodiversidad la contaminación por nutrientes o por químicos etcétera etcétera el gran problema es que digamos bueno eso es un gran abanico que en definitiva tiene una resultante una narrativa y que tenemos grandes dificultades justamente como muy bien ustedes aportaban en los comentarios previos a cómo integramos todo este portafolio de temas en un único análisis y de forma realmente integrada voy a dejar aquí la clase porque les recomiendo que normalmente lo destinamos un minuto en las clases presenciales a analizar esta conferencia TED de Rostrom Johan Rostrom es digamos es la persona que lideró todo este tema de límites planetarios Johan Rostrom junto con Carl Folke digamos son dos personas o líderes del Estocon Resilience Center una institución que en estos momentos son algo así como 110 investigadores de planta para que tengan una idea y les propongo ya que tenemos un fin de semana feo que además de las cuestiones de la pandemia seguramente muchos van a disfrutar de recluirse en la casa bueno aprovechen y destinen unos minutos a esta conferencia TED hay una pregunta de Eugenio justamente a qué se refiere con esto de novel entities eso se refiere a todos aquellos aspectos que emergen y que no hemos considerado hasta el momento dentro de todos estos procesos claves un novel entity en el momento que se escribió esto es por ejemplo la transmisión de virus entre especies y los impactos que eso tiene en el sistema y que está condicionado por transformaciones del uso del suelo crecimiento poblacional abastecimiento de alimentos etcétera todo ese capítulo de componentes que no tenemos que en este momento están emergiendo o que algunos ni siquiera lo hemos identificado y no tenemos la menor idea de qué se trata entran dentro de este rótulo la idea o el propósito fundamental en el esquema es que es hacer reflexionar al lector en que está bien tenemos procesos que los hemos comenzado a entender y tratamos de gestionarlo como el cambio climático las transformaciones del uso del suelo la acidificación de los océanos los problemas de reducción de ozono o los el manejo adecuado de los ciclos de nitrógeno y fósforo pero además de esos procesos seguramente hay otros procesos que son claves y que en este momento nuestras limitaciones en el conocimiento no nos permiten identificarlo claramente o identificar los patrones y mecanismos causales asociados por eso digamos el esquema deja como esta puertita abierta y le sugiere al lector de que bueno sabemos una parte de la historia pero hay otra parte que no la conocemos y tenemos que ser conscientes de eso en ese sentido en este esquema algo que muchas veces ha sido criticado es que justamente lo que estás acotando ahora en el chat es porque tiene una una ponderación disímil cuando a priori podríamos dejarla todas con la misma la podríamos dejar con la misma intensidad a eso se está refiriendo Paola pregunta en esto se me cortó ¿cuál es la charla TED que sugeriste? muy bien la charla TED es la que ustedes tienen aquí en el propio PDF lo pueden copiar directamente en el en el ubicador que utilicen y la ventaja que tiene es que tienen los subtítulos en diferentes idiomas así que les aconsejo este este es un un TED que Johan brindó ya hace unos años atrás en Londres pero hay varias conferencias de Rostrom si después quieren profundizar pero esta conferencia se refiere justamente a su trabajo sobre los límites planetarios y sobre todo los grandes presiones que la biósfera enfrenta actualmente y bueno van a ver que es una muy buena exposición Rostrom realmente es un comunicador excepcional y bueno y ahí lo van a ver en toda su capacidad ¿alguna otra pregunta? nosotros ya rápidamente Gabriela yo te estoy enviando este archivo en pdf y a su vez el el paper que les mencioné hace un minutito para cerrar y y nos estamos viendo el el día martes yo durante el fin de semana voy a estar fogoneando el el espacio de foro en el en la plataforma el modo así que vamos a seguir en contacto un buen fin de semana y que todos pasen muy bien un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.